Ya se trabaja intensamente en la preparación de las fiestas de fin de año que acogerá la Plaza Martín Carpena de Manilva. A la fiesta de la juventud se une también la de la segunda juventud, como indicaba el edil de fiestas Agustín Vargas. Agustín Vargas, responsable de las delegaciones de fiestas y juventud, informa que el pabellón de usos múltiples en Manilva será el escenario de la gran fiesta de fin de año para los más jóvenes. Organizada por la Unión Manilva, esa madrugada se podrá celebrar uno de los días más importantes del año y lo recaudado será para el club. Las entradas anticipadas podrán adquirirlas en el bar del campo municipal de fútbol Las Viñas. Estas tendrán un coste de 10 euros, siendo de 12 en taquilla. Con las entradas tendrán una consumición y cotillón. Además del consistorio, también colabora espectáculos Mule. Por otro lado, y por tercer año consecutivo, se va a llevar a cabo la fiesta de fin de año para la segunda juventud, como indicó Vargas. Este año vuelve a su lugar original, que es la Plaza Martín Carpena, en Manilva, en una caseta totalmente acondicionada. Dicha fiesta contribuirá a recoger fondos para el viaje fin de curso de los alumnos del Instituto de Las Viñas. La entrada anticipada costará 10 euros y en taquilla 12. En ambos casos, con consumición, canapés, caldo de madrugada y cotillón. Las podrán adquirir a través de los padres, madres y los propios alumnos del centro educativo. Según comentaba Ledil, además de la gran posibilidad de disfrutar de la entrada de año en buena compañía y en un gran ambiente, servirá para evitar que los vecinos tengan que trasladarse a otros municipios en vehículo. Durante la madrugada habrá música en vivo, un DJ y muchas sorpresas.